¿Qué es el estrés agudo y el estrés crónico? El estrés crónico es cuando permanentemente estamos frente a situaciones de estrés. Es continuo. Y este tipo de estrés, en realidad, el problema es que se empieza a volver tóxico. Porque nuestro cerebro, de igual manera, está todo el rato mandando estas dosis de cortisol, de adrenalina y tantas de estas sustancias químicas en nuestra sangre, finalmente como que afectan nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso y nos empezamos a sentir mal. ¿Qué es el estrés agudo y el estrés agudo y el estrés agudo? Como trastornos ansiosos, trastornos depresivos, afecta nuestras relaciones interpersonales con quienes nos relacionamos, nuestra familia y también afecta la calidad de nuestro trabajo porque perdemos capacidad de concentración. Por suerte podemos hacer muchas cosas con el estrés crónico. En la actualidad, gracias a los avances en neurociencias, en psicología, los estudios en mindfulness, nos aportan muchos conocimientos, herramientas, ejercicios muy prácticos para disminuir y manejar el estrés, para evitar que se vuelva tóxico. También hay muchos ejercicios de relajación, de meditación, distintas actividades que nos ayudan como a regular nuestra emocionalidad negativa y nos ayudan también como a controlar nuestros pensamientos catastróficos, negativos, que aumentan también nuestros niveles de estrés. Así que lo bueno es que grandes y chicos podemos aprender maneras de fortalecer nuestra salud mental, de cuidarnos para cuidarnos entre todos y estar muy saludables mentalmente para enfrentar estos momentos de crisis, de dificultad. ¡Gracias!